Y este es el archivito que les pasé. Es del 2010, si se fijan, pero es el mismo examen de ejemplo desde siempre. De hecho, lo hicieron con 2007, si se fijan, con la versión 2007. La sesión anterior, cuando les expliqué dónde te registrabas para el examen de certificación, que les mostré ahí unas ventanitas donde bandían unos signos de pesos que les cobraban a las personas por el examen, ¿no? Pero que venía uno de regalo, que era un examen de ejemplo. Es este, básicamente. Lo más que este antes lo distribuían así en forma de PDF. Y ya está también ahí como aplicación. O sea, tú lo puedes presentar ahí en la aplicación y se ve como el examen real. Pero igual son las mismas preguntas. Bueno, entonces, instrucciones, instrucciones. Aquí dice que, por ejemplo, en este examen de ejemplo, son 240 puntos en total. Ah, no, está hablando del examen real. O sea, los tópicos del examen CSWA. Estos son los tópicos, que es competencias de sketch, de dibujo, creación de partes básicas, creación de partes intermedias, creación y modificación de partes avanzadas, y creación de ensamblajes, que son 14 preguntas en total, que son 240 puntos en total, y que necesitas para aprobar al menos 165 de los 240. Y, pues, este es el examen de ejemplo. Y, pues, este es el examen de ejemplo. Y en el examen de ejemplo siempre vienen unas preguntas de teoría, así como estas. Y las preguntas de teoría son siempre de tipos de vistas. Estos tipos de vistas vienen en un libro que se llama La Biblia de Solidworks. Sí, no es chiste. Así se llama La Biblia de Solidworks. Y hay un capítulo completo sobre tipos de vistas. Ya le pedí aquí a un compañero que nos está ayudando, que él está haciendo su servicio social, que a lo mejor ya lo ubican porque les mandó mensajes. Yo le había pedido que hiciera sacar a las imágenes y los nombres de las vistas, de todos los tipos de vistas de ese capítulo, y se los voy a pasar al final de esta sesión, ¿no? Bueno, aquí vamos a contestar este, ¿no? Otra cosa. Este examen de ejemplo viene en inglés. Pero no te preocupes. El examen de certificación viene en todos los idiomas. O sea, tú le vas a poner ahí español, así que no vas a tener problema que no entiendas algunas palabras en inglés, ¿no? Pero bueno, este está en inglés. Dice, para crear el dibujo de la vista B, que es este, es necesario hacer el sketch, o sea, el croquis, de un spline. Un spline es una línea así que se puede mover libremente, como se muestra. Sobre el dibujo de la vista A e insertarla. ¿Qué tipo de vista es? O sea, tenían esta vista y luego en esta vista hicieron un spline aquí. No se alcanza a ver muy bien. Y en base a ese spline sacaron esta vista. Entonces, te está preguntando, ¿qué tipo de vista es esta? Es una vista de sección, vista crop. Crop, la traducción es que aparece recortada, vista proyectada o vista de detalle. A ver, ¿alguien sabe qué tipo de vista es? De sección, recortada, proyectada o de detalle. ¿Recortada? Recortada, muy bien. Bien, la respuesta es recortada, que en inglés es crop. La vista recortada y la vista de detalle se parece bastante. Pero para que tú sepas identificarlas ahí en la certificación, la vista de detalle siempre la van a poner un circulito. ¿Ok? Va a estar así en un circulito y aquí también un circulito. Y la recortada es la que tiene como que un spline. Dice, para crear el dibujo de la vista B, que es este, es necesario hacer el sketch, el croquis. Sketch es croquis en inglés. El croquis de un spline como se muestra sobre la vista del dibujo A e insertarla. ¿Qué tipo de vista de Solidworks es? O sea, que tenían esta vista, que era una vista así como que frontal de la pieza. Y luego aquí hicieron un spline. Y luego generaron esta vista. Y la vista se ve como que la pieza completa, nomás que se ve aquí como que está mochado esta parte, ¿no? Bueno, entonces es este, vista de sección alineada, vista de detalle, vista de sección rota o vista de sección. ¿Cuál es la? ¿Sí? No alcancé a oír. ¿De sección? De sección. Bueno, casi, pero no. Es de, la respuesta es Broken Out Section, que es vista de sección recortada. Las vistas de sección cortan la pieza, la mochan, pero la cortan completamente sobre una línea. O sea, se corta toda o puede ir la línea y hacer así como que una L o una Z, pero al final de cuentas es una línea. Si es así como que un spline que recortó, es vista de sección rota. Es esta. Bueno, entonces dice, las siguientes imágenes serán usadas para las preguntas de la 3 a la 4. Esta ya la conocen, ¿verdad? Fue la que les puse por ahí. Entonces es la pieza de Texas. Vienen aquí las medidas. Aquí viene A, B y C. Y dice aquí, construye la parte en SolidWorks. Grabe la parte para cada pregunta en un archivo diferente. MMGS, dos decimales, arbitrario, A0, 10, 20. La densidad, yo les había dicho que ahí en propiedades aparece como que .00 porque solo está mostrando las cantidades a dos decimales. Pero sí tiene .0079. Si te metes a las propiedades del material, sí vas a ver que sí tiene .0079. A, B y C. Y te pregunta, ¿cuál es la masa? Y si te fijas, te da opción múltiple. Te da opción múltiple. Y yo en el FORMS que te puse, no te puse opción múltiple, ¿verdad? Te puse un cuadrito nomás. Y luego si te fijas, la segunda pregunta, bueno, la pregunta 4 en este examen de ejemplo, dice que modifiques la pieza, la anterior, que le cambies ahora la A, la B y la C. 84, 59, 45. Así como se los puse ahí en el FORMS. Y luego te está preguntando cuál es la masa. Y aquí ya no te da opción múltiple. Esto es muy común en los exámenes. Son 14 preguntas, dijimos, ¿verdad? Y que de esas 14 preguntas son 4 ensamblajes, o sea, son 10 dibujos. Pero les decía que no son dibujos diferentes. O sea, que es un dibujo que tiene como 3 variantes. Ponen un dibujo y lo varían 3 veces. Es algo así como este. Ponen este dibujo y lo varían 3 veces. Esta es una variación y esta es otra variación. Bueno, y el primer dibujo que te ponen, siempre te ponen de opción múltiple. Y te ponen de opción múltiple para que tú veas, que tú cheques el resultado de masa que te dio con el resultado de masa que viene en el examen. Y te tiene que dar exacto, ¿no? Si no te da exacto el primer masa del primer dibujo, pues todos los demás los vas a tener mal. ¿Verdad? Ya los demás, las variaciones ya no te dan opción múltiple. Te lo piden así que lo pongas. ¿Cuánto les dio este? Yo no he checado ahí sus, sus forms. ¿Cuánto le pusieron? El inciso de 900. A mí me dio D. El D. El D. Bueno, entonces, voy a hacerlo como quiera yo ahorita. Igual se aburren los que ya lo hicieron, ¿no? Lo voy a hacer más o menos rápido. Entonces, este, igual ustedes pueden poner esta imagen por allá en otra parte. Yo la voy a poner en mi otro monitor. Y voy a poner aquí Solidworks. Entonces, vamos a hacer esa pieza. Entonces, ¿en qué plano empiezo para hacer esa pieza? ¿En planta? ¿Alzado? Alzado. Alzado. En el plano alzado. No escojo el planta, porque si escogiera el planta, la pieza quedaría acostada. Mira, si yo la quiero ver así en vista isométrica, de esta forma, miren, este es el plano alzado. Si le pongo Control 7, ¿sí bien cómo se ve? O sea, que esto tiene que estar dibujado aquí en el plano alzado. Bueno, entonces, si esa pieza para que quede con esa orientación, la tengo que hacer en el plano alzado. Seleccioné el plano alzado, le puse Control 8, normal a mi vista. Le doy clic a Croquis, Línea, y empiezo en el origen. Ya lo habíamos hecho la vez pasada, ¿verdad? Y hacemos la forma con medidas más o menos parecidas. O sea, de aquí se supone que es 24. Así. Y luego aquí va un arco. Donde vaya el arco, pues ponemos una línea. Así. Y después la borramos. Este va así. Este va así. Me quedo así muy, como que muy distorsionado. Ahorita se arregla. Ahí está. Entonces, ponemos primero las medidas más grandes. Las medidas más grandes son de aquí a aquí. Se ve bien que estoy usando líneas, no puntos. Trata de usar cotas con líneas. Esta es la A que valía 81. 81. Le doy doble clic al 81. Le borro el 81. Le pongo la variable A. Ahí está. Y de aquí, aquí. Esta era. 57. Sí, 57. Está doble clic. Le borro. Y esta era la variable B. Ahí está. Ahora aquí. Valía 32. Está modificando de aquí a aquí. Era 19. Ahí está. Aquí es 29. Yo presiono control y la ruedita. Puedo hacer este movimiento, miren. En AutoCAD esto se llamaba pan. Que el nombre es panizar. O sea, panizar es que agarras la hoja y la mueves. Con control y la ruedita del medio. Bueno, entonces. También si tú presionas. Si presionas el botón derecho. Y mueves el mouse. Aparece como este circulito. Es un atajo para las operaciones más comunes. Línea. Rectángulo. Círculo. Y cota. Sin tener que ir para allá. Entonces aquí vamos a poner 24. Ahí está. Esta línea valía 14. Ahí está. Habíamos dicho que de aquí a aquí. Tenía que tener un ángulo de 10 en esa parte. Ahí está. Es el ángulo 10. Ya lo puedes mover el numerito. Si te estorba. Había una medida que era de esta línea a este punto. Aquí sí es seleccionar el punto. Que es la de 29. Y. Y ya. Se ve que ya está completamente definido. Además faltan estas líneas azules. Escape. Desactivo el comando de cota. Estas líneas las voy a borrar. Porque ahí van unos arcos. Entonces pongo una línea. De aquí. Me regreso. Y lo saco como si estuviera pintando. Como si estuviera haciendo un arco. Automáticamente lo detecta. Este arco es tangente. A la última línea. El icono es tangente. ¿Y qué me está faltando aquí? Pues es. Ponerle la cota. De radio 19. Ahí está. Ya está definido esta parte. Y aquí voy a borrar esta línea. La selecciono. Si estoy en Windows. Es el botón suprimir. Para borrar. Si estoy en Mac. Es función. Backspace. Que es lo mismo que el botón suprimir. Y aquí. Hago una línea. Me regreso. Y la saco como si estuviera haciendo un arco. Me detengo en este punto. Y luego hago lo mismo. Se fijan que me regresé. Y saqué como si estuviera haciendo un arco. Ok. Entonces aquí. Como que sobra esta línea. Se pasó. Lo puedo regresar. Así. Y pongo las cotas. Esta cota. De este radio es de 5. Y esta cota de este radio. Es de 29. Ahora. Un punto importante aquí. Este radio 29. Este centro. Debería estar. Coincidente esta línea. Y a una altura de 19. Eso se ve aquí. El centro es coincidente a la línea. Y está a una altura de 19. Aguas. No significa que esté en el centro. Porque quién sabe qué altura tiene el centro. Entonces. Yo agarro este punto. Mira. Ahorita no me deja. Se mueve así muy feo. Ah. Bueno. No importa. Sabemos cómo podemos hacer relaciones de croquis. ¿Verdad? Las relaciones de croquis. Dejamos presionado control. Seleccionamos este punto. Y seleccionamos esta línea. La línea. No el midpoint. Porque si no. No lo voy a poder mover para arriba o para abajo. Entonces. Agarro la línea. Y si se fijan. Está celeste este punto. Y este punto. Acá dice. Línea 1.19. Y los voy a hacer coincidentes. Ahí está. El simbolito aquí. Coincidente. O sea que si yo agarro este punto. Fíjense. Se puede mover. ¿Verdad? Entonces. Nos falta poner una cota. De aquí del piso. A este punto. Porque decía que tenía que estar a 19 de altura. Ahí está. Escape. Desactivo el comando cota. Ahora. Me faltan los chaflanes. Y me falta el círculo. Los chaflanes igual se pueden hacer en 3D. O se pueden hacer aquí en 2D. Vamos a hacerlos. Vamos a hacer. ¿Qué les parece el círculo? Y al final los chaflanes. Entonces. El círculo. Va a un círculo aquí en esta parte. Que dice que tiene que tener un diámetro de 14. Y que del círculo a la línea de abajo. Aquí. Tiene que estar a 14. Y que del círculo. Del centro del círculo a la línea esta. Tiene que estar también a 14. Vamos a ponerlo por acá abajo. Ahí está. Ya está definido. Le di escape. Muchas veces para desactivar el comando cota. Falta nomás los chaflanes. Este chaflan y este chaflan. Los chaflanes están aquí en esta parte. Aquí. Junto con el redondeo. En la pestaña hay croquis. Aquí está redondeo. Y aquí está chaflan. En inglés. Chaflan. Ay. Le presioné con el touch. Redondeo en inglés es fillet. Igual que en AutoCAD. Y chaflan es este. Chamfer. Algo así. Sí. Chamfer creo que es. Bueno. Entonces chaflan. Vamos a alejar un poco. Y aquí hay que tener cuidado. Porque. Este chaflan es de 5 por 45. Pero este es de 745. Y este 745. Estos dos son iguales. Y este es diferente. Entonces a veces todos los hacen iguales. Vamos a hacer primero los de 7. ¿No? Entonces. Escogemos. Ángulo distancia. 745. Y escojo este punto. Ya lo hizo. Y escojo este punto. Y después me vengo para acá. Y le cambio ahora a 5. Le doy enter. Cada cambio que hagas aquí en propiedades de operaciones. Le pones el numerito y le das enter. Porque si no. No se aplica el cambio del número. ¿No? Ya le cambié 545. Y escojo ahora esta esquinita de este lado. Y ya. Como ya terminé. Le doy la palomita aquí. O le doy la palomita acá. Es lo mismo. Bueno. Entonces se quedan así como que las cotas medio traslapadas. Medio feas. Yo puedo agarrarlas. Y las puedo mover. Puedo agarrar estos ángulos en especial. Que se ven feos. Para que no se vea todo esto muy apretado. En las reglas de las cotas. Siempre se ponen las cotas mayores. Hacia la parte de afuera. Por ejemplo. Este 81 debería estar hasta acá afuera. Así. Muy bien. Ya quedó. Entonces. ¿Qué le falta a esto? Pues le falta la operación de extorsión. Entonces. Le doy clic aquí en operaciones. Y aquí está la operación. Siempre estas operaciones. Se refiere a operaciones en 3D. Para poder hacer una operación de 3D. Tiene que estar un croquis seleccionado. Entonces. Estar adentro del croquis. Y tener seleccionado un croquis. Es lo mismo. O sea. Yo ahorita. Como estoy adentro del croquis. Como aparece aquí la flechita y la crucecita. O sea. Estoy dentro del croquis. Es lo mismo que estar seleccionado el croquis. Por eso ya le puedo dar directamente aquí. Al botón de operaciones. ¿No? Y va a hacer la operación. Ahora. Aquí. La operación. La podemos hacer hacia un lado. O la podemos hacer hacia atrás. O la podemos hacer de. De plano medio. ¿No? Vamos a hacerlo. En un sentido. Porque no se ve que le vaya a hacer cortes más adelante. Vamos a hacerlo así como se ve para acá. Entonces. ¿De cuánto decía que era? De. 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 Quieren que le haga de plano medio. La instrucción. ¿Así está bien? Sí. Así está bien. Sí. Así está bien. Ok. Aunque yo. Yo la sesión pasada. Les dije que las hicieran mejor siempre de plano medio. ¿Verdad? Lo más que como yo me sé algo de este dibujo. Por eso yo la hice para acá. Pero yo la podría hacer de plano medio. O sea. No hay ningún problema. Bueno. La voy a hacer así. Para acá. Entonces es 43. Ya que la hice de 43. Ya le puedo borrar el 43. Y aquí mismo le puedo poner el igual. Y le pongo la variable C. Ya quedó la variable C. Y ahí está. Entonces aquí en ecuaciones. Va a aparecer A 81, B 57 y C 43. Le pongo el material. ¿Cómo se pone el material? Pues. Te vas aquí. Especificar material. Botón derecho. Editar material. Y luego los materiales que siempre se usan en la certificación son el acero, 10, 20, este. Y el aluminio. Aquí la lección es de aluminio. 10, 60. Ahí es donde les digo que. Que te dice. Usa la lección 10, 60. Pero no te dice que es de aluminio. No. Entonces. Hay gente que anda buscándola por acá. No. 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 1 pieza 1 no sé cómo tienes que regresar a la pieza y hacer cambios lo que te dice muy bien ahora ya hicimos esta, sabemos que esta es la respuesta 939 y te piden que modifiques nomás esto y dice que asume que todas las demás dimensiones son las mismas entonces nomás hay que cambiar A, B y C y eso cómo se cambia, pues aquí en ecuaciones, bien fácil botón derecho, administrar ecuaciones y aquí donde venga A, pues le borro y le pongo, me hice los valores porque ya se me ocultó la otra ventana 84 84, 59 y 45 gracias siempre que termines le das enter para que se apliquen los valores y luego te vienes acá le das aceptar y la pieza va a cambiar de tamaño ahí está 84 59 45 cambio un poquito nos vamos a calcular propiedades físicas y aquí está la masa a ver 84 59 a ver déjame lo reconstruyo porque se me hace extraña ¿no? la masa ¿sí les dio eso de masa a ustedes? no no, a mí me dio otra 1300 sí, ¿verdad? 1032 me dio mi sí, 1032 esa es la respuesta correcta a ver ese que 84 sí 59 y 45 vamos a modificar otra vez esto ahí está el 0 es el mismo está como que maestro mande este puede checar el croquis porque yo había visto que no se había puesto el signo de sumatoria ah, ok gracias sí, cierto tienes razón sí lo ven no se le puso el signo de sumatoria al 81 pero parece raro porque en las ecuaciones sí se registró sí a ver entonces vamos a este 81 hay una variable A entonces aquí nomás le pongo que sea igual a la variable A le voy a aceptar no me lo quiere aceptar ah, bueno, está bien también es un buen momento para borrar ecuaciones, ¿no? para ecuaciones o variables o sea las ecuaciones ¿cómo se borran? bueno, te metes aquí administrar ecuaciones y aquí se ve que nomás hay asociada la B y la C no se ve que esté asociada la A bueno, entonces esta a ver ah, botón derecho era botón derecho aquí eliminar variable global ya le eliminé la variable A entonces vámonos a croquis 1 y esta de 81 le borramos le ponemos A y ya sale el mensaje de que pues si quiero crear la variable A le digo que sí le doy enter y ahí está a lo mejor yo la regué porque no le di el enter ¿no? porque siempre hay que darle el enter para que se aplique y hay que verificar como el compañero vio el valor ¿no? entonces ahora sí como ya hay una variable asociada si me voy aquí a las ecuaciones esta la modifico al 84 le doy enter ya se vio que se estiró la pieza control 7 y si me voy a propiedades físicas ahí está el valor que sabemos que tiene que dar ¿no? 1032.32 no los voy a dejar solos el día de la certificación o sea el día de la certificación que quiero que estemos también así en la videollamada así como yo me sé las respuestas aquí yo también me sé las otras respuestas de todos los dibujos yo he certificado un chorro de gente no los voy a dejar solos pero no se los voy a dar directamente entonces les voy a ir ayudando y poco a poco bueno entonces ya quedó esta vámonos en el examen lo estamos haciendo y lo dice las siguientes imágenes serán usadas para la pregunta 5 pregunta 5 modifique la parte solidworks todos los agujeros son pasadores pasan a través de todo a menos de que se indique lo contrario te pide que cambies A, B y C y que le hagas esos cambios que dice por allá arriba dice use la parte creada en la pregunta previa modifíquela removiendo el material y también haga así estos cambios ok bueno entonces vamos a esta guardarla esta era la del certificado la guardo primero y ahora si ya le voy a hacer las modificaciones vamos a hacer las modificaciones de de las variables A, B y C primero entonces aquí en ecuaciones administra ecuaciones con botón derecho y A según ahí dice que vale 86 B 58 y C 44 ya quedó le damos aquí aceptar ese fue el primer cambio ahora tenemos que hacer esto espero que ustedes tengan ya ahí su pdf ¿verdad? ya lo tienen ahí sí para que vean ahí la imagen para que yo no la tenga que tener aquí en la pantalla así que la imagen son varios cortes miren o sea hay que hacerle un corte aquí que es como que un cuadro y se corta para abajo hay que hacerle un corte aquí miren este que también es como que un cuadro y un corte que vendría siendo esto que se ve aquí serían estos dos cortes y después hay que hacer este corte en forma de como que círculo ¿no? aquí este radio 41 vamos con los más fáciles los más fáciles son los que parecen como que rectángulos ¿no? entonces vamos a hacer ¿qué les parece primero este? de 19 además que hay que ver cuánto es de largo ¿cuánto es de largo? pues no dice ¿verdad? no pero si te fijas esta es la vista frontal esta es la vista superior y esta es la vista lateral no A menos A menos 52 ¿verdad? sí A menos 25 bueno pero no tenemos que calcularlo igual ponemos una cota de este lado aquí que sea 52 entonces vamos a hacerlo puedes usar este o este plano cualquiera de los que quieras igual yo voy a usar este cojo ese plano lo pongo normal a mi vista control 8 y le doy clic aquí en croquis y le doy clic aquí en rectángulo pero escojo rectángulo de esquinas no de centro rectángulo de esquinas y agarro esta esquinita de referencia y luego lo hago para que el rectángulo ese rectángulo escape para desactuar el comando rectángulo le voy a poner una cota en esta parte de 19 y de largo aquí no sabemos cuánto mide pero vimos que medía 52 de aquí entonces agarro esta línea para acá aquí medía 52 el chiste es hacer esto rápido no andar perdiendo tiempo y haciendo los cálculos bueno igual se pueden hacer cálculos aquí o sea también se vale miren vamos a borrar esto para borrar una cota se escoge no en el número se escoge la línea de la cota y lo suprimir miren ahí es 52 vamos a moverlo para acá o sea yo podría poner una cota de aquí y poner aquí una operación o sea yo puedo poner aquí que esa distancia es a menos 52 ah ok cuando haces así operaciones la variable hay que ponerla entre comillas para que detecte que es la variable a se fijan a entre comillas menos 52 34 pero puso ahí como que una variable creada este control z es más fácil con las cotas que te dan ahí 52 así ya está hay que hacer una extrusión para abajo siempre antes de hacer la extrusión yo les pido que roten la pieza y que se fijen que efectivamente hicieron el croquis en el plano que decía entonces ya está ahí le damos operaciones y le doy extruir pero extruir corte ahí está y en las operaciones destruir corte vamos a ponerle que sea por todo para que independientemente que cambie de tamaño la pieza siempre corte todo le doy la palomita aceptar y ya hice el primer corte ahí está control 7 ahora vamos a hacer el otro corte que está por acá este corte que se ve aquí abajo que es este o sea que yo tengo que hacer un cuadrito así en un plano y luego cortarlo para allá ¿qué plano uso? ¿este? ¿o este? no, el otro porque siempre escogen este siempre siempre escogen este yo me he fijado pero no si es cierto este es el plano bueno ¿no? ese es el que tengo que usar entonces le damos clic a este plano entonces control 8 normal a mi vista me voy a croquis rectángulo de esquinas tomo esta esquina de referencia hago mi rectángulo y me fijo en las medidas que dice que de aquí es de 19 y de alto ¿cuánto dice que es? estoy aquí puse este 19 pero de alto no dice aquí cuánto es ¿verdad? 19 también 19 también en el otro lo dice en la otra vista en la vista frontal se ve que esta línea es esta línea o sea aquí dice entonces hay que ver todas las vistas o sea si en una vista no ves la medida pues seguro está en la otra vista si es cierto es de 19 entonces de aquí a la línea de abajo 19 fíjense que pongo cotas entre líneas no entre puntos eviten tratarlo de hacer entre puntos bueno a ver ¿por qué me sigue apareciendo aquí en azulito? ah ok ya vi no no me lo agarró el punto este cuando hice el rectángulo aquí no agarré bueno no lo agarró el software a la esquina aunque yo quise agarrar la esquina agarró la línea entonces coincidente la línea no al punto no por eso sigue moviéndose pero bueno si este yo lo agarro y lo forzo que sea coincidente aquí al punto ya está ahora antes de hacer la extrusión de corte lo puedo mover para ver que efectivamente esté sobre este plano los planos son infinitos o sea está flotando por aquí pero es este plano tengo un error común es que lo hacen aquí en esta parte y hacen la extrusión para allá bueno entonces le doy operaciones al cabo ya tengo seleccionado el croquis no estoy adentro del croquis y estar adentro del croquis y tener seleccionado el croquis es lo mismo operaciones y escojo la operación destruir corte y escogemos por todo para que independientemente que cambie tamaño la pieza siempre corte todo le doy la palomita aceptar y ya terminé este corte nos falta el corte este extraño que tiene aquí en forma de círculo ¿no? ¿cómo se les ocurre que se pueda hacer ese corte? este ¿una vista de sección? ¿pero la vista de sección para qué? o sea si yo igual yo pongo aquí la vista de sección y ya sí pero ¿dónde está mi corte en forma de de círculo? tengo que hacer un corte aquí ¿no? este que es este mira se podría meter al croquis y luego traza un círculo y hace un corte pero el lugar de que sea desde una orilla de adentro hacia afuera ¿no? o sea una extrusión de un cilindro algo así ok ¿alguna otra idea? desde el plano alzado ¿qué hago desde el plano alzado? hacemos la extrusión hacia ambos lados con las medidas que marca muy bien a ver este yo la primera vez que vi esta pieza hace un chorro de años y yo me imaginaba hacer una un corte revolución o sea yo quería yo dije no hombre voy a hacer aquí un rectángulo y luego el rectángulo le voy a hacer este o sea voy a agarrar esta cara no entendí eso de esta Siri que quiere hablar ¿no? entonces yo me imaginaba que que tenemos que hacer algo así un rectángulo y después que hiciera una revolución de corte vamos a cambiar aquí la línea que sea en base a esta línea así ¿se vean que es un rectángulo y lo no se seleccionó el eje revolución si lo seleccioné este es el eje revolución este no es que hay varios ejes de revolución seleccionados este y luego corte de revolución algo así si se parece ¿no? se parece lo que sí pero este la el problema de hacerlo de esta forma es que yo no yo no sabía cómo encontrar el centro porque se fijan que aquí dice que es 36 esto pero te fijas dónde está el centro está así como que flotando y no hay medidas o sea ¿y dónde está el centro este? bueno entonces no es así es como los compañeros decían mira le voy a dar control z vamos a eliminar esto ahorita debemos a tener la pieza nosotros así entonces miren se fijan que aquí hay unas medidas de 12 y 24 bueno entonces vamos a agarrar este croquis digo este plano este que viene por acá atrás lo seleccionas lo pones normal a tu vista más que me queda así como que al revés si yo le vuelvo a presionar control 8 lo pone viéndolo del otro lado se fijan pero sigue siendo el mismo plano seleccionado miren o sea entonces lo pongo así y luego le vuelvo a presionar control 8 para verlo desde este lado y luego aquí hago un círculo aquí hago un círculo así este círculo yo lo estoy haciendo por ahí atrás miren está aquí realmente control 8 otra vez control 8 para verlo desde este lado ese círculo tiene que tener radio 41 entonces le pongo una cota ahí está le doy a aceptar si tiene un valor ahí verdad ahora ya que tiene ese valor esa cota me puedo ir de este lado en líneas indicativas y cambiármelo a que me lo muestre en forma de radio para modificarlo y que se vea igualito que aquí 41 entonces le doy doble clic y le cambio a 41 ahí está bueno ahora no dice medidas pero lo que sí se ve es que hay como que una línea punteada aquí miren se ve como que el centro del círculo es coincidente a esta línea entonces lo que voy a hacer es que le presiono control este punto esta línea tengo los dos objetos seleccionados y los hago que sean coincidentes ahí está aceptar ahora sí si yo agarro el centro del círculo se mueve así ahora hay que ver pues por dónde está ¿no? el centro del círculo estará por aquí por acá ¿no? a ver no dice aquí la altura pero lo que sí dice es que dice que el arco pasa por aquí por un punto que tiene 36 ah ok entonces aquí se pueden hacer varias cosas lo puedo hacer con línea constructiva o lo puedo hacer con punto ¿qué prefieren ustedes? ¿punto o línea constructiva? con punto con punto ok bueno entonces me voy para acá arriba y abajo en croquis abajo de la letra de texto viene punto entonces voy a poner un punto aquí sobre esta línea ahí está le voy a dar zoom para que lo veas que lo puse por ahí el punto qué molesto que parece esta cosa en la máquina si le puedo dar así el zoom pero esto no parece bueno ahí está un punto que es coincidente o sea yo puedo mover el punto ese punto nomás es para ubicar esa cota porque decía que había una cota de aquí de esta línea aquí a un punto y que era de 26 36 36 ok ahí está o sea yo yo vi que ese punto que me está diciendo ahí no o se dice que de aquí aquí hay un punto de 36 y que el arco tiene que pasar por ese punto o sea que ya puedo hacer este arco y ese punto que los hago coincidente coincidente bien control el arco y luego el punto ahí está y me voy y busco la relación coincidente le doy a aceptar y si fíjense que ya está completamente definido el círculo y yo no sé no sé cuánto bueno ahorita ya puedo saber ya puedo sacar una medida para saber a qué altura está bueno entonces este círculo tengo que hacer un corte no más que el corte se fijan que debe estar por aquí o sea no debe ser desde la orilla dice que es de 24 el corte ¿no? o sea si yo hago en operaciones la operación destruir corte y hago la operación destruir corte de 24 pues me va a cortar desde la orilla ¿no? así no, no, no tiene que empezar a cortar después de 12 después de 12 tiene que empezar a cortar 24 bueno entonces aquí lo que hay que hacer es que así como lo hice otra vez lo voy a hacer tienes el croquis te vas a operaciones destruir corte le pones que el destruir corte va a ser de 24 enter ahí está pero si se fijan aquí nunca le han movido en esta parte donde dice desde ustedes nomás le mueven en esta parte donde dice dirección aquí desde tú le puedes cambiar a la opción equidistancia o sea desde una equidistancia y aquí la equidistancia le puedes poner los 12 12 enter lo más que lo hizo como que en sentido contrario o sea lo hizo para atrás le puedes aplanar este botoncito para cambiar la dirección y ya viste es que está haciendo a ver si es 12 y después 24 lo que está haciendo es que se brinca 12 desde este plano donde tú estabas se brincó 12 y ya después se hace el corte de 24 ahí quedó entonces le doy la palomita aceptar le doy siempre queda como que el último croquis en azulito y yo siempre le pico acá al fondo para que se desaparezca control 7 y ya terminé la pieza que es esta para verlo así pues es una vista de sección como decía el compañero si o sea nomás aplanar este botoncito y luego mover esta flechita y de hecho te lo estaban mostrando así esa vista bueno entonces vamos a ponerlo completo nos pide la masa no sé si alguien lo hizo no les doy la masa ya de una vez pero falta un círculo falta un corte ah ok sí sí gracias es cierto está faltando antes de sacar la masa está faltando este circulillo siempre lo dejamos al final está bien fácil mire entonces agarramos esta cara normal a tu vista control 8 y lo ponemos un circulito aquí que dice que es de diámetro 11 y 14 y 14 diámetro 11 y del centro del círculo a esta línea aquí debe ser 14 y del centro del círculo a esta línea aquí también tiene que ser 14 ok escape para desactivar el comando cota le damos operaciones estruir y corte por todo ahí quedó a ver si no me faltó nada más no no me faltó nada más checamos la masa y la masa es de 628 punto 18 para que lo noten por ahí 628 punto 18 aquí no veo opción múltiple nomás te pedí que lo pusieras por ahí ahora dice ah vamos a guardarlo porque ya sigue otra pieza guardar como certifica es esta las siguientes imágenes serán usadas en la pregunta 6 es la misma pieza pero le hicieron aquí como que un corte es esto que se ve aquí es una caja se le hicieron una caja esta es una vista de sección que sale de esta línea punteada miren aquí donde dice UU y una línea punteada es esta vista de sección aquí dice típico 1 típico 1 significa que en todas partes debe quedar el espesor de un milímetro modifica esta parte en solidworks el sistema unidades el de siempre todo igual sigue siendo el mismo material siempre hay que checarle al material porque a veces te en el de profesional a veces te cambian verdad el material aquí no use la parte creada en la pregunta previa modifiquela agregando la caja nota solo una caja de un lado será agregada esta modificación no es simétrica era lo que yo les decía que la extrusión yo siempre la primera extrusión que hicimos yo recomiendo que le hagan de plano medio pero en este lado la hice en un sentido porque yo sabía que pues no había ahí cajas simétricas ni nada simétrico asuma que todas las dimensiones que no se muestran son las mismas de la pregunta ¿cuántas la más? bueno entonces vamos a hacer la caja esa eso no está fácil la verdad no está fácil porque hay que usar ahí unas operaciones que a lo mejor nunca han visto bueno entonces vamos a voy a dejar esta imagen aquí hay una cota de 12 y lo de un milímetro es lo único que dice bueno entonces selecciono esta cara pues yo tengo como que dibujar todo este perfil otra vez ¿no? tengo que dibujar el perfil otra vez y lo después hacer como que una extrusión de corte a lo mejor alguno de ustedes pensó hacer este un como le hice un vaciado pero no no es vaciado porque si hiciera un vaciado cortaría hasta acá el material dejaría que así como que un mantenga el hueco pero este no este es un corte recto o sea es una extrusión de corte bueno ¿cómo le hago para volver a dibujar todo esto igualito pero aquí adentro un milímetro ¿de haber algún tipo offset no? sí ¿de dónde conoces el offset? igual del autocad de autocad muy bien vamos a usar el convertir entidades ¿no doctor? vamos a usar offset directamente antes de convertir entidades sí como dice el compañero de hecho los comandos cuando tienes la versión de solidworks en inglés los comandos son igualitos que los de autocad no es offset lo que vamos a usar aquí en español offset es aquí si te vas en croquis es este equidistanciar entidades si se fijan de hecho en el icono se ve que es algo parecido a lo que no era eso es este se ve como que es lo que queremos hacer como que queremos hacer una repetición por dentro del corralito anterior de la frontera anterior este es equidistanciar entidades el que decía el compañero convertir entidades es esta pero no no aquí es este el que vamos a ocupar pero está desactivado porque este es uno de los comandos que ocupas estar dentro un croquis para que funcione de hecho cuando yo dejo el mouse ahí encima dice agrega entidades de croquis aquí están siendo caras bla 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 bueno entonces aquí lo que tienes que hacer es seleccionar esta cara y crear un croquis ahí para que se active el comando entonces me voy para acá y busco el botón crear croquis entonces ya creo un croquis en esa cara tengo la cara seleccionada y me voy y aplano ese botón y cuando plane ese botón automáticamente me va a hacer así como que un clon una repetición de la frontera de ese plano seleccionado más que me lo hizo para afuera yo quería que me lo hiciera para adentro y con una separación de un milímetro entonces aquí le cambio la distancia a un milímetro uno enter y le pongo una palomita aquí donde dice invertir dirección y si fijan que no tuve que convertir entidades primero o sea simplemente seleccioné el plano y me lo hizo el offset del plano seleccionado offset o equidistanciar entidades ya con eso le doy aceptar y ya voy a tener un croquis exactamente igual por dentro ahora ese croquis le voy a hacer una extrusión de corte me voy a operaciones me voy aquí donde dice extruir corte y ahora que tanto voy a hacer el corte no lo hago así verdad porque si lo hiciera así dejaría un hueco en esta parte y no se ve que tenga un hueco ahí en esa parte o sea se ve que deja aquí un espacio ¿cuánto deja espacio aquí? un milímetro un milímetro muy bien porque dice típico un milímetro en todas partes es un milímetro ok entonces ¿cómo le hago para que me quede aquí un milímetro? podemos el compañero sabe cómo se hace pero se le recircula el sonido hay gente que calcula esta distancia porque saben cuánto miden de aquí a aquí dice no pues esto mide C y yo ya sé que mide aquí 12, 24 y lo sacan esto y lo le restan pero están perdiendo tiempo en hacer esos cálculos aquí la forma más rápida es que ¿sí? es que se podía medir con el comando de medir la distancia que hay desde la cara de inicio hasta el final y luego restar un milímetro sí también se puede usar la cinta de medir cuando quieras hay aquí este comando medir y pueden sacar la medida agarra esta línea y ya te da la medida y luego le restas ahí un milímetro pero no 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 debes de hacerlo así no debes de hacerlo así ¿por qué? mira lo que pasa es que a ver ¿cuánto mide esto? 8 8 milímetros o sea si tú ya sabes que esto mide 8 y después haces tu extrusión de corte aquí de 7 así pues sí ya quedó aquí el milímetro pero esto no tiene la intención del diseño o sea no tiene la intención del diseño porque si en algún momento te cambian la c o te cambian así esta distancia de alguna forma ya no van a quedar aquí un milímetro ¿no? entonces nosotros tenemos que hacerlo de tal forma que siempre tengo un milímetro aunque cambie de forma la pieza entonces por eso aquí lo que tenemos que hacer es que nos vamos aquí y cambiamos la operación esta de hasta la profundidad y te buscas una que diga equidistante de la superficie entonces lo que va a hacer es que va a ser una extrusión de corte equidistante de la superficie que escojas o sea yo voy a escoger esta superficie ahí está y aquí yo le pongo un milímetro entonces lo que va a hacer es que va a ser la extrusión de corte siempre equidistante de esta superficie un milímetro aunque yo le cambie de forma de dimensiones de la pieza va a quedar un milímetro esa es la forma correcta ahí está entonces ya hice esta primer caja pero si te fijas en el dibujo que lo cerré o que pasó ah estaba abierto con explorador ok pues le continúa también para allá atrás por aquí le continúa para atrás hicimos hasta aquí nosotros ahorita falta esto que queda equidistante de esta superficie 12 bueno entonces esto si está más complicado porque pues yo ocupo tener visión de rayos X primero entonces me voy aquí donde dice estilo de visualización y busco el que diga con líneas ocultas visibles así entonces ya tengo vista de rayos X se ve como que he punteado lo que está oculto lo pongo la vista frontal control 1 ahí está entonces tengo que redibujar esto ¿no? esto lo tengo que redibujar y después hacer una instrucción de corte para allá atrás entonces para redibujar esta frontera pues hay que usar el comando que decía el compañero te vas aquí en croquis y este que dice convertir entidades entonces convertir entidades seleccionamos este es terquito y chiquito es terquito y chiquito ok se me hace que no me lo está haciendo no no lo está haciendo porque también es de las operaciones que ocupas estar dentro de un croquis entonces vamos a meternos el croquis primero entonces vamos a seleccionar este plano este y luego le doy croquis ahí está y dentro se ve azulito ¿no? se ve aquí azulito se ve aquí la crucecita y la flechita y ahora y ahora si puedo usar el comando convertir entidades ahora si ah de hecho como tenía seleccionado el lo doy control z me lo hizo todo completo se fijan mire se ven aquí un cuadrito verde todo completo no 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 lo quería hacer así control z ok entonces voy a seleccionar escape para que no esté seleccionado nada ahí está y luego ahora sí convertir entidades y aparece aquí las propiedades de convertir entidades y selecciono este arco este arquito de aquí esta línea esta línea y esta línea y después escojo esta línea que está como que allá atrás aunque esté allá atrás yo la puedo seleccionar y lo que hace convertir entidades es que las aristas seleccionadas las convierte en líneas sobre el plano que estás trabajando entonces si yo le doy a aceptar miren lo que hizo le voy a quitar el estilo visualización eso fue lo que hizo o sea en el plano donde yo estaba trabajando creó unas líneas basadas en las aristas seleccionadas vamos a ver ahí se ve muy bien control uno debo poner el estilo visualización el original que es este y aquí todavía me está faltando a ver un momento porque me están hablando aquí un momento yo me está listo y me está y me está muy bien ya ya volví que me falta hacer aquí qué creen que falte el arco eso muy bien falta hacer un offset a este arco lo que pasa es que ahorita como está si yo hago el recorte o sea si yo recorto esta región pues lo va a cortar a todo esto se va a cortar esto también y va a dejar aquí como que un hueco y se supone que es típico se supone que tiene que dejar aquí también un espesor citó de un milímetro aquí se ve miren este entonces ahorita mi arco está exactamente sobre el arco de atrás es entonces por eso como decía el compañero tengo que hacer otro offset entonces selecciono le doy escape un millón de veces para que nada esté seleccionado no va casi no problema y que nomás se vaya a hacer el offset en esta línea entonces selecciono esta línea y le doy clic aquí en offset o aquí distanciar y ya lo hizo no porque ya había quedado y un milímetro perfecto ahora la la región buena es esta esta que está por aquí adentro quedan como que líneas de más no aquí estas líneas podría recortar las con las tijeritas pero saben que como es una cuestión de de rapidez aquí también lo de la certificación yo no recomendaría que empezar a hacer estos recortes no no así ya como está podemos seleccionar sólo esta región miren lo que puedo hacer ahora es que me voy aquí en operaciones destruir corte y se fijan que no apareció la vista previo como siempre lo hace lo que pasa es que cuando tenemos un croquis cerrado pues el software entiende y automáticamente que es el croquis cerrado el que quiero destruir en este caso no es un croquis cerrado está abierto porque se ve que hay una línea negrita que pasa para acá otra que pasa para acá estas que se sale entonces aquí lo que puedes hacer es que seleccionas la región que vas a destruir o sea yo selecciono ah bueno me voy aquí abajo porque ahorita no hizo nada se fijan le di clic y no si no hizo nada tengo que irme en las propiedades de cortar destruir y donde diga contornos seleccionados le doy clic a ese cuadrito de contorno seleccionado y ahora sí miren puedo seleccionar este contorno este o este bueno pues este es el bueno este es el contorno y cuánto lo voy a destruir cuánto es la extrusión de corte pues es como el otro no ah miren otra cosa que estoy viendo que siempre pasa quién sabe por qué no tienes y solis que cuando tú usas esta opción de contorno seleccionado te pone operación lámina aplicado por default yo no quiero hacer una operación lámina yo quiero ser un corte de sólido así que le quito esta palomita y ya se ve en amarillo ahora sí ya va a cortar bien quiero que quede 12 de cano y que siempre quede 12 aunque cambie de tamaño entonces hago lo mismo que la vez pasada que me voy aquí bien no sé por qué no me está apareciendo a usted si les aparece las demás opciones aquí una de me está siguiendo ahorita es en desde no doctor no desde es aquí es hasta hasta equidistante de una distancia aquí o sea debería salir mover a lo de desde el plano de croquis no no a mí sí me apareció aquí aquí debe aparecer todo lo demás bueno lo voy a volver a hacer es que le estuve moviendo mucho control 7 desde es de dónde quieres empezar a cortar no sé yo quiero que empiece a cortar desde aquí pero hasta equidistante de esta superficie así como lo hice aquí miren entonces es es operaciones esto y corte aquí miren este es el que les digo equidistante de la superficie de cuál superficie de esta superficie y lo que sea y lo que sea y 12 para que lo haga equidistante 12 verdad y aquí le quito eso de operación lámina mira que cabrón sale lo cuando le quito la operación lámina se desaparece esto verdad qué extraño qué extraño a ver aquí está ante la superficie esta 12 ahí está y aparece lo de operación lámina vamos a quitarle lo de operación lámina ok no 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 ahí tiene como que un bug esto eh o sea yo yo sé cuánto es la medida o sea yo yo le puedo poner la medida para que dé este ah ok pues hacemos trampa no mira como no me deja qué puedo poner aquí yo sé cuánto mide aquí verdad mide c y tiene que quedar 12 siempre entonces lo que puedo hacer aquí es que la medida sea c entre comillas c en un 12 ahí está entonces ya quedan 12 de este lado ah no falta la parte que está antes no pero faltaría esta medida aquí verdad ajá si lo hiciera de esa forma ok bueno nada pues lo recortamos no lo quería hacer pero vamos a recortarlo vamos a darle control z y cancelar vamos a recortar lo sobrante porque no no salga con esas ondas recortar es aquí en croquis recortar entidades recortar más cercano y recortamos esta línea que se pasó esta línea que se pasó esta esta que se pasó esta que se pasó esta que se pasó esta que se pasó igual podría recortar esta y esta me lo voy a poner indefinido porque pues este era relativo a lo que a lo que había vamos a ver si ahora si lo deja así así lo voy a dejar le doy operaciones destruir corte ahí está en previo y le pongo equidistante de la superficie de esta superficie y que quede siempre 12 ya no está lo de lámina ya no está lo de lámina lo de lámina te digo que aparece cuando le usas las opciones estas de contorno seleccionado siempre aparece y la quitas bueno entonces ya quedó y ahí está ya lo vieron y quedó como se ve control 7 me voy a calcular propiedades físicas masa 400 32.58 gramos vamos a verificarlos con eso terminan las preguntas estas de de piezas y después continúa una de ensamplaje ok ahorita hacemos este ensamplaje se lo hacemos si me voy para acá hasta el final aquí vienen las respuestas miren crop o sea recortada vista recortada vista sección rota 939.54 1032.32 628.18 y el último que hicimos 432.58 es este ahí está 432.58 dio exactamente igual vamos a hacer ahora el ensamblaje les parece yo lo había programado aquí de 5 a 7 si quieren ya le paro como quieran lo había programado aquí 332.15 632.00